¡Killow sensuales! Yo soy Jess de León y esto es lo más destacado de Latin Power Music. ¡Estamos de estreno! Porque Alvarados de la Sierra lanzó el video de su más reciente sencillo, Quiero Ser. Tema que ya está disponible en todas, todas las plataformas digitales. También ya está disponible el video lyric y el making of del video. Se grabó en Guadalajara, los chavos dieron lo mejor de ellos. Está padrísimo todo lo que se vivió en detrás de cámaras y cuenta con un mensaje muy especial. Así que dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que tengas todos los detalles de los artistas de Latin Power Music. Yo soy Jess de León, ¡dale fuerte! ¡Gracias!